También le digo que el cruce de migrantes de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso es algo de todos los días. La cadena Fox News reportó que en diciembre ya van más de 250 mil migrantes procesados. Estas son cifras preliminares, pero todo indica que van a marcar un nuevo récord histórico, superando los 269 mil de septiembre.